¡Señores, vengo de afuera! ¡Señores, vengo de afuera con la sola pretensión de hacer rueda en el fogón entre la gente campera! ¡Sobau como tabaquera y aligerau, por supuesto, traigo, además de lo puesto, mi mente bien despejada! ¡Y Pedro, una guitarra templada y seis cuerdas de repuesto! Y si usted viene de afuera, yo soy de afuera también y en la fiesta del Calden quiero cumplir las quimeras traigo un verso a la exidera de mi arisco litoral y entre Revenque y Baguales aquí estamos nuevamente compartiendo con la gente de este hermoso festival Sé que el gauchaje cantor tiene mentas en el pago donde han conquistado al lago desparramando primor Yo vengo a cantarle flor con cartas del mismo palo y sin alardes de malo pero con resto y con rollo, Pedro acá le caen estos criollos como penudo regalo y si usted me canta flor como no le voy a aceptar y lo voy a acompañar mi querido animador la noche da el esplendor y una décima encillo la luna le pone el brillo y el sueño de los laureles de este que es chino Daniel que viene desde el campillo chingo bloqueando los talas y hago mi nido en el suelo y cuando quiero alzar vuelo me bastan mis propias alas a las avispas más malas le revuelvo el avispero y ansioso de un entrevero que estoy en pago ajeno el que tenga un gallo bueno que me lo echa el reviero hablé un poquito de más hablé un poquito de más como cumpliendo un capricho pero lo dicho está dicho y no me vuelvo para atrás no me entregaré jamás ni me llamaré a sosiego y si a mi saber me apego como en épocas pasadas me gustan más las trenzadas y entre estauras anda el juego vieja y gaucha jineteada que venís desde el pasado arriándolos reservados por la vieja rastrillada Gloria que ha sido honrada de un pasado que se fue que vuelve con altivez como un grito del abismo es que no ha muerto el criollismo todavía está de pie por eso que el jinetear en nuestra patria argentina es una gloria divina que el pueblo nuevo de honrar hoy debemos valorar nuestro deporte rural y cuando el grito sea mundial de este deporte imagino nos faltará un argentino que se le siente un vagual por ese pueblo argentino del rebenque y de la espuela se pinta de escarapela este canto repentino junto a la gente que vino emponchado de algarabía como Marcelo decía por las épocas pasadas vieja y gaucha jineteada que está viva todavía aquel que nunca ha caído seguro nunca ha montado se lo dejo asegurado sin gastarme en un cumplido y no me eche esto al olvido que hablando de jineteadas en las historias contadas que tienen pocos testigos seguro nunca ha corrido quien cuenta todas ganadas le agradezco con prestancia cuando hablaba en su mensaje que yo les traigo un paisaje de aquellas viejas estancias cantando sin arrogancia junto a ti mi compañero como pinta pellejero paisajes de la llanura yo les traigo la figura de un mensual por los esteros les voy a tirar un consejo les voy a tirar un consejo sorpréndamelo en el palo y aunque tenga fama malo háganle caso a este viejo aunque he perdido reflejo yo también me até los fierros hoy en los versos me aferro y mi saber no lo ahorro me largaron de cachorro y en la huella me hice perro no lo ahorro no lo ahorro